hola buenas a todos vamos a jugar hoy a mario kart wii vamos a echar unas cuentas carregadas online como ya sabéis el 20 día 20 de mayo si de verdad estamos en mayo y no recuerdo mal y se miraron un calendario en mayo el 20 de mayo nintendo va a cortar el servicio online de la wii en general en todos juegos como mario kart wii smash bros brawl aunque no sé si llegó a funcionar de verdad nunca el smash bros brawl hay gente que dice que ha jugado online smash bros brawl pero es una leyenda como el bigfoot yo creo en mi opinión entonces vamos a jugar unas cuantas partidas al online del mario kart wii porque es el online del mario kart wii si que llegó a funcionar ya digo el del brawl pillado por los pelos yo no llegué a jugar nunca o sea no pude eso es injugable en teoría o sea en el sentido más amplio de la palabra así que jugué al smash bros brawl pero no no o sea jugar jugar no puede luchar me puede pelear con el mando un poco con el con el lag que había increíble pero no no sé la cosa de mi wifi también puede ser o del servicio en españa pero el caso es que el brawl iba fatal luego ya ni siquiera lo intenté vamos a jugar unas cuantas partidas online estamos en el live stream hay gente en el chat voy a le he dado mundial la gente que me tenga agregado ya el código de amigo y eso que intente cada partida que termine que intente unirse a mí o algo porque intentamos la otra vez que una sala y no funcionó no funcionó quiero decir que no había poca gente en todas las caras no eran interesantes así que voy a ver a que una sala mundial y como siempre va saliendo gente o eso espero pues que vayan entrando ahora lo de que quiten el online en principio para que quede ya claro me parece una putada muy grande porque no tiene tanto tiempo el juego no o sea que es de 2000 me lo estoy inventando 8 2009 no me acuerdo pero vamos no es es tiempo si la verdad es que hace tiempo de no solo mario kart pero tanto 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 tiempo quiero decir no es tanto tiempo me parece un poco además que justo vayan a cortarlo online cuando van va a salir el mario kart 8 un poco barrio bajero o sea como práctica de negocio no sé si de verdad o sea si la gente que ya no pueda jugar online del mario kart wii se pasará a mario kart 8 y si a lo mejor si no tienen wii u a lo mejor potencias un poco las ventas de wii u pero estás dañando un poco la imagen nintendo creo yo porque ya no inspira confianza de que el servicio que me dices que me vas a dar va a durar mucho tiempo no sé no sé que han sido cinco años de online de mario kart wii no está mal pero no sé cuánto 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 cuántas pérdidas a lo mejor le tendrán con el con el online del mario kart wii como para que eso sea a lo mejor una diferencia grande pero vale yo no le he dado a vale como si super hardcore le voy a dar aleatorio no veo por qué no hace un montón que no juego a este juego y no sé si os habéis fijado me compró un mando wii pro no tengo enchufada la cámara hoy no voy a poder mostrarlo tampoco se va a ganar nada pero vamos el mando wii pro controler o algo así y el caso es que no juego nunca con él así que va a ser una experiencia de descubrimiento personal ah bueno tengo al mi creado al estilo de capitán falcon y con el blue falcon nada más que por eso como se maneja es bien 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 vale bien para el descuerto ponemos ya como se acelera como se salta bien como todavía no sé cómo he tirado objetos pero ya lo descubriéramos como vale con la cruceta para hacer los trucos en el aire me va corrando hasta de que más se me da por dios el control mayor gol de con este coche se nada mejor ahora estoy haciendo el super paquete no sale bien los terapes nada me cago me cago puedo derapar con algún otro de los botones no solamente con el r estoy acostumbrado al mando de GameCoop pero no sé luego parece que le cuesta volver de los derrapes hace mucho que no juego a lo mejor es que le perdió el toque al coche este pero yo recuerdo que he jugado siempre con este tipo de verdad siempre he jugado con este mismo coche y se me daba más o menos bien vale bueno podemos ver un objeto de verdad bien no 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 es posible esto me va por la última vuelta no no es verdad no 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 me En la primera partida no está, no está, podía haber sido peor, podía haber sido peor, te voy a acostumbrar un poco al mando, pero creo que lo voy pillando un poco el, de todas formas el mando de GameCube es mejor, o sea, literalmente, las, las palancas, las palancas son mejores. ¿Por qué no pueden hacer un mando como el de GameCube y se dejan de...? Voy a votar Ciudad del Fino, porque si sale, a ver si así me acuerdo a derrapar, porque en Ciudad del Fino recuerdo que lo hacía bastante bien, o sea, hay que derrapar un montón en Ciudad del Fino, a ver si saliera Ciudad del Fino, además de que es una de las mejores partidas. Ahí a ver si me acuerdo por lo menos de... O puede salir de circuito luz de luna, por supuesto, que nadie había votado. Porque ¿quién va a votar este circuito? Me pregunto yo, además de absolutamente nadie. Dios, odio este circuito. Oh, Dios, he vuelto, he vuelto. Ah, costumbre, el mando de GameCube. El, el, ah, por supuesto, por supuesto. ¿Alguien quiere darme un abrazo? Muy bien. Será posible. Vamos a llegar lejos en esta partida, lo estoy viendo. En el, el, el botón de derrapar es el de atrás, no el de adelante. Oh, he pasado por el lado, he pasado por el lado. Ha sido, ha sido trampa. Oh, Dios, que poco giran. Es que me acostumbraba a lo mejor, al control del Mario Kart 7, un poco. Me meto que los coches giran distinto, a lo mejor, no sé. Hace mucho que no he jugado, hasta que me he pillado. Dios santo, quiero utilizar algún objeto, alguna vez, en la partida. Qué pocos coches. Así, voy a cogerlos todos. Mejor partida, mejor partida 2014. Perfecto. Quiero dogurs y a ver cómo hace el Mario Kart 8. Voy a ir por el medio que le den por culo a todos los coches. Vale, mira, esto, esto me vale. O sea, un objeto bueno y tiene un posición de mierda. Vale, bien. Esto puede ser bueno. Pero no por culo a todos los coches. Utilizamos los objetos para ganar, al fin y al cabo. Mario Kart es de eso. Quizá objetos toca Weber. A montones. Y la habilidad por el orc, que se lanzan por el culo. Porque, es lo que digo, Mario Kart 7, tengo curiosidad a ver cómo lo van a hacer. O sea, el 8. Curiosidad a ver cómo lo van a hacer, porque... En Mario Kart 7... En Mario Kart Wii... Quitaron, cambiaron la forma de hacer los derrapes. Cuanto más habilidad tenías para hacer los derrapes, mejor, porque podías... A ver si puedo darle a alguien. A ver si los probos suben bien, ¿no? ¡Puta bomba! Casi me la olía. Lo bueno es que le da con las conchas al final de folla. Cuando empezaron el Mario Kart Wii y el Mario Kart DS, quitaron la habilidad de poder de que los derrapes fueran dándole a los dos, hacia los lados. Fueran alternando entre los lados, que eso es una habilidad, ahora simplemente por tiempo. El... En el Mario Kart 7, ¿qué pusieron? Creo que cambiaron también, creo, alguna forma de cómo funcionaron un poco los derrapes. No sé. Pero me está dando la impresión de que cada nuevo Mario Kart que sacan... Están bajándole un poco... La habilidad necesaria para... Para jugarlo bien. No va a salir la partida que bote, así que voy a darle a random. Eeeh... Hecho de menos, hecho de menos lo de poder... Hacer los derrapes rojos... Alternando con el mando. Porque los puedes hacer mucho más rápido, puedes hacer varios derrapes en la misma curva. Ahora tienes que hacer un derrape súper largo para hacer el derrape rojo. Fatal. Oh, un momento. Eh, ha salido... Ah, guay. Ojalá fuera 150, pero vale. A ver. Este botón no es el de derrapar. Ahora ya lo sé. Que me está intentando robar rebrufo fijo. Vale. No es el primero, no es el metro. No sé, es un poco distinto a como recupero, ¿por qué? Uh, qué malas intenciones. Ya, tenía que haber girado antes. Es que lo estaba viendo a la punta de la lengua. Ya, venga, ya. Tampoco lo voy a tener que guardar el turbo para hacer el salto, pero no lo he hecho. Qué malo. Qué malo. Estupendo. Ah, sí, andré los cojones. Hola. No sé qué pasa, pero vamos a echarle la culpa, vamos a empezar a echarle la culpa a las motos ya. Ah, Dios, qué objeto más útil. Absolutamente a nadie le ha importado. Venga, venga. Venga, más gente. Tiene que ir a otro conmigo, que no es malo. Salta, dame más setas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Quita, quita. Qué bebé. Vale, mejor. Fatal, o sea, he perdido totalmente. No le he dado, no le he dado fuego. No le he pasé que la... por lo menos un poco pequeño ya va por ahí la gente, o el mono le vamos a doblar o no se estupendo, dios, perdió totalmente el control del juego también es un objeto muy útil joro, 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 comete el rayo del otro bueno, si ya da igual, rayo para todo voy sopo cientoavo, me das un objeto de dame, vale vamos a los coches pequeños bien, más o menos lo he hecho, no ha sido ideal, pero lo he hecho ¿por qué? en el puente siempre hay algún tonto con rayo, míralo nooo, pienso llegar bien, vale, menos mal, menos mal, menos mal he comido todos los objetos del universo, pero vale hay que esperar a que terminen los otros dos del fondo, así que les llevamos a casi doblar a ver, si queréis que os agregue me tenéis que poner la clave de amigo mayormente si no, va a ser complicado digo, aquí no se acepta, aquí me tienes que poner la clave directamente entera digo yo es así como funciona, ¿no? o sea, hace mucho que no lo juego la verdad, pero aquí no te mandan confirmaciones es Nintendo, aquí tienes que poner el código entero como los perdedores por ambas partes no es darle un botón, eso sería demasiado fácil vamos a votar que pantallas había, que molaban aquí ah, de cierto, el sol no estaba mal tierra sorbete era total y absolutamente asquerosa, así que ya está decidido que te quedo no es así no es así si no es así luego si, si me agregara así, o si por lo menos para la semana que viene o algo hubiera más gente y podríamos hacer una sala privada quiero jugar en 150, por favor es que jugar en 100 es muy lento como opinión personal, vamos jugar ¡ah hombre! ah bueno esta... aquí hay muchas muertes ridículas Si sólo me hubiera acordado ya de cómo se juega y me hubiera acostumbrado al mando, podría hacerlo medianamente competente. Buena salida por mi parte, madre mía, estoy aquí que lo tiro. No hay lag en absoluto. He intentado agitar el mando, pero si fuera jugando con el mando de la rulla, esto tengo. Voy a hacer de verdad de deporte. Voy en primera posición eventualmente. Eh, un momento. ¿Eso no se esquivaba dándole hacia el botón de hacer los saltos? Porque no he esquivado el pose, qué raro. Usualmente lo esquivo dándole al botón de hacer las habilidades en los saltos, de hacer las poses. A ver, esto era muy arriesgado, así que lo voy a hacer. Voy a derraparme a la mierda. Eh, tomao. El camino que nunca jamás tomo. Siempre me he hecho a la derecha. ¿Por qué no me he echado a la derecha esta vez? Ahora ya he perdido. Nada, ya voy. Ya digo, décimo noveno. Buen Pou, o sea, no han puesto el Pou, ¿verdad? En el siguiente juego, ¿eh? O sea, en el Mario Kart 8 no está anunciado el Pou, no se ha visto nunca. Porque es un objeto un poco... tal y absolutamente inútil. Pues se puede esquivar muy fácilmente, salvo que a mí no me ha salido a esquivarlo antes, no sé por qué. No lo han cambiado ni nada, no, 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 no me ha salido para el juego ni nada, ya tienen eones que en el juego. Hace el recorte. ¿Qué no es que ganes tiempo para no hacerlo? No, o sea, no. Si yo caigo, él cae también. No puede no comerse mis tres conchas. Vale, estos peches grandes. Me voy a coger a Wario nada más que para tocar los huevos de la persona. Madre mía, voy quinto a tomar por culo de la... No, no, espera. Eso no. Bueno, estaba fuera del rango. Tengo testigos un kilómetro de prueba. Esta partida que es... Yo recuerdo, ya digo, en su época... A lo mejor es que hay menos gente jugando y la gente jugando ahora es mejor o algo. Pero... Me acuerdo que en su época... Pasaba... La senda arcoiris marcha atrás. Nooo. Juego. Eso era un derrape. No, tírate por el barranco de Casino de Alías. A ver, después de esta carrera, probablemente, si hay más gente que tenga que poner el código de amigo, que lo ponga y lo añadiré después para poder jugar y eso. Madre mía, hay lag, o sea, hay lag. No chocarme contra la gente porque voy a seguir perdiendo el 100% de las veces. Porque hasta que se ha querido comer mi concha, eso explica muchas cosas. También estar haciendo live stream, estar emitiendo y jugando al Mario Kart Wii a la vez, no debe ser lo mejor para la conexión, probablemente. Todos los efectos más útiles del mundo. Tengo interés también en ver qué mapas retro van a meter. Adiós, mando, no te quería. ¿Qué haces? A ver qué mapas retro meten en él, porque... La verdad, los mapas retro suelen ser los mejores. Siempre hay algunos cuantos niveles inspirados en los nuevos Mario Kart, pero usualmente los que meten viejos suelen ser porque eran buenos mapas viejos. Entonces quiero ver a ver cuáles meten y cuáles adaptan un poco a la nueva mecánica del Mario Kart 8. Sobre todo porque no se va a poder jugar online más a mapas, por ejemplo, de este juego. Entonces, quiero que vuelvan a meter... no han vuelto a meter nunca el Mario Kart 7, no lo metieron, ¿verdad? La torre del reloj, basada en el Mario Kart 6... o sea, basado en el... o sea, de Mario Kart DS, basado en el mapa del Mario 64, porque era uno de los mejores. Oh, estadio Waluigi. También, podría haber sido estadio de Wario que era mejor, pero bueno, estadio de Waluigi no está mal. ¡Ciudad Delfino! Bueno, no, no me voy a quejar. Ciudad Delfino está bien. A ver si ahora, a ver si ahora... No me estampo como un inútil... Madre mía, con los tiempos que me hacía yo en esta movida... En cuanto dejas de jugar a esto unos meses... No os voy a mentir, han sido años... Años... Pero... Es que no juego a esto... Pero... Se pierden en seguida... Están las motos con sus gilipolleces... De vamos a empatillar como anormal... Venga, todo el mundo sois más pesados que yo... Ya lo sé... No hace falta que me vapuleis todo... ¡YOLOOOOOO! He pasado entre medias de 5 tíos... La concha roja en se no le podía haber dado a nadie... Era mi única salida de esa situación... No quiero objetos... No, no sé nada... Podéis quedaroslos todos... ¡Aaah! Puto poste... ¿Alguien quiere regalarme turbo? ¡Tú! No, no, dale... Sin objetos... Destino final... Tres tío... A ese le va muy bien el mando... Creo que es el Donkey Kong de antes... A ver... Están todos en la misma recta... Player... Por favor... Nombre... ¡Deja de hacer el imbécil! ¡Quiero coger Terrerufo! Voy a volver a... Ya... Tres tíos... 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 A ver... Ahora que por lo menos no me van a dar todos los objetos a mí... A ver si puedo... A ver si puedo... Adelantar un poco... Madre mía... Salvo los otros dos de atrás... Que como son... Son especiales... Los van a salir muchas gilipolleces... Que mejoran... Bien... No importa... Me voy a ir a la mierda de aquí... ¡Yuju! ¡Victoria por objetos! Como ahí me gustan... Todavía tengo la costumbre de hacer... Esto... Con los pingos de rapes... No sirve absolutamente de nada... Pero por lo menos me calma... ¡Vamooos! ¿A qué he tenido que remontar con objetos? Como un idiota... También me han tirado del puente de formas que no deberían ser... O sea... Que desdén... ¡Ay mía! Esta vez sí que lo he esquivado... Vale... Pensaba que... Os maldigo a todos... O sea... Todo al mono de las gafas... De Funky Kong... Las culpas de todos los males del mundo... Son por culpa de Funky Kong mayormente... Sí, sí que te lo has caído... Si me hubieran dado rebufo ya... A lo mejor no te odiaba para toda la eternidad... Pero fíjate que no va a poder ser... Lástima... Si le he gastado el puente arriba... Me cago en el ladrón... Seguramente... A ver... Que no pasen muchas gilipollezas aquí en la recta final... Claro que no... Solo todo... Vale... Voy a salirme esta vez y voy a... Añadir códigos de amigo... Vamos a... Vamos a... A que se meta más gente... Eh... Si no habéis añadido... Añadirme ya chorro... Cientos puntos... Porque en esta cuenta tengo súper pocos... Recuerdo... Llegué a tener... Llegué a tener 900... 999... Supongo que sí... Pero luego bajaron... ¿Por qué? Pues me puse a hacer... ¡Ah mira! Sí que... No... Sí que... Sale como que... ¿Te han añadido gente? No... Sale... Sale como que... Como que está conectado... Me había emocionado... Pensaba que era un... ¡Eh mira! Tienes amigos nuevos que te han pedido... ¿Quieres... ¿Quieres aceptarlos? No... Eh... Hay que... Hay que empezar de nuevo... Hay que meter el código entero... Vale... Poner códigos... Códigos... Retraso en el chat... Puede que haya... Un minuto... De retraso en lo que... Supongo que lo podéis ver... Que lo que escribís en la pantalla no sale inmediatamente... O sea que ponerlo... Y cuando yo lo vea... Cuando oigáis esto... Ya digo... Dentro de un minuto en el futuro... Eh... Ponerme el código... La gente que quiera añadirme... Al online... Y a ver... Explicar... Nintendo va a cortar el online de Mario Kart... El código de amigo... Por Dios... Vuestro... De... De cada una de las personas... Humanas... Del mundo... Lo que... Estaba diciendo... Nintendo corta el online de... La Wii... En... El 20 de mayo... El día 20... O sea... Dos semanas... Tres semanas... Más no... Añadir... Añadir amigo... Un minuto y medio de retardo en el chat... Así que tenerlo en cuenta... ¿Vale? Luego cuando salga... Tengo... Tengo... Bueno... Eh... A ver... Otros códigos... Acordaos que también tenéis que añadirme a mí... El código lo tengo puesto ahí abajo... Donde pone código de amigo... Incluso en el título del live stream... Eh... Lo pone... El... Poner los códigos de cada uno también... A lo mejor si queréis intercambiar entre vosotros... Pero la forma en la que lo vamos a hacer... Es... Si yo creo una sala... Por cierto... ¿Me deja invitar a gente? O... Mensaje... No... A ver... Esperad un momento... Olvidaos de lo de la sala... Por ejemplo... Si yo... Puedo... Crear... Sala desde aquí... No... Era súper confuso como se manejaba esto... O sea que... Supongo que si creo una sala os tendréis que unir a mí... Diciendo yo que os unáis a mi sala... No sé si se puede mandar ninguna invitación... O se tiene que hacer a mano... Eh... Vamos a hacerlo... De la siguiente manera... Voy a entrar en una sala mundial... Normal... De toda la vida... Espera un momento... Que me han puesto otro código... Si no lo he... Escrito antes... Que creo que no... Voy a ir aún... Um... Música... Intentad si ponéis los códigos ponerlo con guiones... O separado de 4 en 4, porque si no me cuesta verlos todos juntos los números. Me cuesta verlos. Creo que lo he puesto bien, de todas maneras, o eso espero. Hay 3 que todavía no me han aceptado, o sea, aceptado. No me han añadido ellos. A ver, yo he añadido ya los códigos que han puesto. Vamos a hacerlo de la misma manera que lo estábamos haciendo. Voy a entrar a una sala mundial. Ya digo, no, estoy en crear sala, perdonad. Entro en una sala mundial normal. Luego podemos hacer batalla también, que la verdad es que nunca juego batalla. Y, a través de los códigos de amigo. ¡Ah, por culo me va a coger a Wario! Que no me voy a hacer más que todos los demás. Y en el funky coche este cojonudo. ¡Oh, mierda! Ah, no, pero el código ese ya lo he puesto antes. No, pero se parece mucho a otro. Un momento, ¿se me acaba de actualizar el chat un montonaco? No, vale, no, no, no. Me había perdido, me había perdido 3 códigos. ¿Puedo volver atrás? Vale, antes de crear, voy a añadir ese último código de amigo. Porque si no luego hacer una carrera y tener que volver a añadir a más gente, pues, corta mucho el rollo. Vamos a añadir a todos los que pueda seguidos. Añadirme a mí también. Acordaos que tenéis que poner el código INDE abajo. Lo que pone el código de amigo. 3, 5, 6, 8, 7, 5, 7, 9, 4, 3, 7, 5. Y, claro, como dos códigos han empezado con 0, 0, 47, me había rayado totalmente la cabeza. Pensaban que eran el mismo código dos veces. Y, claro, ¿qué pasa? Has añadido tal, tal, tal. Ahora en la lista de amigos no me sale nada. Es que en online me va mal. No. Aquí hay gente que, ya digo, tenéis que añadirme también vosotros a mí. Porque, mira, me ha aparecido una cara de repente ahí. Al final, sí, mira, me está añadiendo a la gente. Estupendo. Creo que ahora sí que los he añadido a todos. A ver, la forma de lo que vamos a hacer. Mundial. Me meto a Mundial. Carrera versus, evidentemente. Cojo a Wario, pero este paso no es obligatorio. Y... Me... Intentéis entrar, o sea, os metéis en lista de amigos. E intentéis a entrar a la misma partida en la que esté yo. Si no hay sitio, os dirá. No hay sitio. Veros a la mierda. Pero usualmente la gente se va. Usualmente la gente suele salir. Suele pasar. Hay que intentar llenar los huecos. De todas formas, parece que hay gente. O sea, si no ahora, aunque sea en modo batalla... Creo una sala personalizada y ya está. Y que entre la gente. Que a lo mejor va a ser mejor. Esto parece que me molaba. ¡Eh, un momento! ¿Están jugando en modo espejo? No puede ser. ¡Brujería! Están jugando en espejo, definitivamente. Dios, qué bueno es ese. Vamos a cambiar de cámara. Todos... Mira, este no tiene moto. Se llama Super Willy. ¿Cuál es bizarro? Están jugando en modo espejo. Dios, qué cosa más extraña. De vez en cuando en las partidas random online te pone en modo 150 o modo espejo, pero es súper... Pocas veces. Siempre me ponen 100, que es feísimo. Por lo menos nunca me ha puesto en modo 50C, que es lo peor. La lentitud. ¿Quién va ganando siquiera? Porque están cada uno en la punta del mapa. Imagino que la bebé princesa será la primera. ¡Nop! Ha perdido definitivamente. ¿Alguien más? ¿Y no ha terminado? ¿Sí ha terminado? Ni idea. Intentaros uniros a la partida en la que esté yo. Vamos. Mientras espectadoreo aquí al personal. Se me ha terminado. Yo no sé ni cómo iba esa carrera, pero... da buenas vibraciones para el futuro. A ver si a alguien le va mal el live stream es cosa suya, porque yo estoy viendo que me va bien, la cosa va bien. No hay ningún problema visible por mi parte. Vale, estupendo. Le voy a dar relatorio. La verdad es que me ha dejado de importar hace un rato. ¿Soy Wario o no me importa nada? No me he acostumbrado a que soy Wario. ¿Se ha visto en qué modo de dificultad o de velocidad iba a ser esta partida? ¿Se ha visto en la persona que no ha votado luz de luna? Luz de luna. De verdad. Han votado como 7 personas luz de luna y luego sale luz de luna cuando no ha... O sea... En la persona que no ha votado luz de luna. 100 cc. Sin tubo, porque soy del de la vida. Madre mía, esto es una chatarra. Bien, objetos super... ¿Será verdad? No es posible. Me sale un puto billy bala. Creo que es primera vez en la historia de la humanidad que me salga un puto billy bala. Para que venga un tonto con estrellas, vamos a tocar los huevos. No es el mejor coche para esta carrera, definitivamente. Ahora, empezamos a utilizar, a quedar en posiciones buenas a base de objetos super injustos para el resto de gente. Como por ejemplo, dos estrellas seguidas. Ahora me he acostumbrado al otro coche más ligero. Y este gira como una bañera con ruedas. Llena de plomo. Y voy a intentar llegar hasta ahí, demasiado esfuerzo. Voy a usar el turbo ya. La venganza de los objetos. Este coche no acelera. Dios, Mario, quita el pie del freno. Empezar a acelerar cuesta un montón con este coche. La velocidad máxima espero que sea buena, pero... Cuando quise acelerar, no. Tengo que cambiar de coche. Eh, no, no. Coger una moto ya es demasiado. Dios, gira, en serio. Mario, ¿qué haces con tu vida, con tu coche? Mira, va, o sea, es que... Se nota el objeto, o sea, no quise. ¿Por qué tanto puede tener objeto? ¿Por qué en esta partida hay tanto objeto? Y yo, sin embargo, no puedo usar ninguno porque me lo quitan inmediatamente. O bien los coches o los jugadores. Quiero algo. Gracias, juego. Si solo corriera el coche este, ¡corre, coche! Solo creo que no te puedo contar todo. Y a lo mejor quedo en buena posición. Bien, bien. No voy a aclarar ni posar los objetos, pero un poco oscuro. Yo solo directamente. ¿Esta partida? ¿Cómo? ¿Habiendo tantas cosas? Es un caos tan grande de objetos sumamente. ¡Gracias! La bala siempre te deja en los mejores sitios. ¿Dónde quieres ir? Casi hago algo. Pero no. No puedo cambiar de coche, ¿verdad? O sea, una pregunta que voy a lanzar al aire. Si no le doy a salir, no puedo cambiar de coche, ¿no? ¿A quién se le ocurrió eso? Porque creo, creo que tal vez no he cogido el mejor coche que podía haber cogido. Me parece. O sea, algo me dice, algo me dice que he elegido mal. No estoy muy seguro. A lo mejor tengo que comprobarlo, pero el coche es una puta mierda. Así. Creo que cuando estoy practicando el otro día, con el mando de Wii. No puedo cambiar de coche, ¿verdad? Que le dé. Estoy practicando el otro día con el mando de coche, con el mando de Wii. O sea, con el mando de Wii, moviéndolo así como un imbécil, para hacer como si es un volante. Se me dio mejor que con el mando normal hoy. Ridículo. ¿Cómo se me ha dado tan mal? No lo sé. Wario, te tenemos que buscar otro coche. Ruina seco seco. ¿Cuál son estas? ¿El desierto, tal vez? ¿El desierto con la pirámide y esas movidas? Ah, sí. Ah, este no estaba mal. Buah, pero me parece que necesito un coche ligero. Con esto voy a hacer nada. ¿Puedo empezar a ir ya a marcha atrás? Que parece que... No vamos a llegar a ningún lado. Vamos a coger objetos. Con mi super poder de girar. Madre mía, que bien estoy girando. Estoy girando muchísimo. Vamos a coger objetos súper maravillosos y... Oh, wow. Puta, me te he cubrido... Vaya puta mierda. De verdad. Qué objetos más buenos me das en séptima posición. Qué gracias. Ya que estoy problemas de usarlo para algo. No, no tengo que haber guardado. No, no tengo que haber guardado un curvo. Me he salido de puesta. ¿Cómo coño? Dios, derrapa. Gracias. Bien. Vale, vamos a guardarnos esto hasta el final. Tengo que cambiar de coche. Yo no puedo con mi alma. Los mejores saltos del mundo. ¿Qué estás haciendo? A ver, espío, el Wario. Me he salido de la tarde, de verdad. Vamos a llegar súper lejos. La forma que tengo turbo y en esta partida es... ...súper útil. Me gustaría otra seda. Lo que podría ser la diferencia entre fracasar y fracasar estrepitosamente. Bien, gracias. Vamos a tirar eso a la mierda. Y ahora damos un objeto de verdad. He fastidiado a alguien por detrás. Estoy orgulloso de ello, pero igualmente me gustaría... Otra cosa. Otra cosa... Me da igual la que sea. Que tenga forma de zeta. No, eso no es. Aunque ahí va a ser útil. Creo que he explotado a alguien. Voy cuarto. ¿En serio? ¿Me va a salir una puta zeta, Julio? No, no. No, no, no. Bien. Ah, bueno, es que además soy el primero de los que estamos. no puede ser de otra puta forma... han quitado también verdad? han quitado la... han quitado la otra no? la... lo que me acaba de fastidiar la vida, vamos, quiero decir... han quitado la... hostia puta, la nube, la nube, la nube del rayo, lo han quitado, no? porque es el mejor objeto del puñetero mundo! quiero decir... ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué existe? una última oportunidad le voy a dar a... a Wario, pero me está fallando Wario, no, bueno que coño, está de Waluigi, sí, jugamos más o menos en casa, más o menos, si sale... pero si es ridículo puta nube la montaña de... la montaña de Kiko molaba senda arcoiris... ¿podrían meter? no han metido senda arcoiris antigua, ¿verdad? aunque bueno, ahora que lo pienso, en Mario Kart 8 van a sacar la senda arcoiris del Mario Kart 64 que esa nunca la he vuelto a sacar porque era demasiado grande demasiado larga la partida a ver, no quiero que... no, no quiero darle... no quiero darle todo a la gente que obtuvo yo wow, qué mierda para esto... esta partida va a ser interesante no, eh, no, o sea... vale, cuando yo me choco contra las putas... me calla, me calla, cuando me choco contra la gente con tres setas reboto en ellos, esta vez sí que me han dado las setas cuando me han rebotado a mí siempre tienen que ser por las putas azotas, macho, las movidas estas, ¿eh? ¿por qué no salen setas azules cuando no voy yo primero? ¿pregunta? o sea, setas azules, la leamos de tope todo, no tienen que haber hecho esto, lo he hecho sin embargo ¿conchas azules? ¿por qué solamente me voy yo primero? ¿de verdad? no he visto una puta concha azul en tres partidas, por lo menos esto es lo más iluminante del mundo, gastar la secta de la de aquí tendría la costumbre de ir por el lado derecho, es una mala costumbre que tengo joder, qué pegote no voy a poder pasar... spoiler, no voy a poder pasar esta curva ninguna de las vueltas a la primera aunque ya, decirlo en la segunda, pues como quita un poco la... la emoción del descubrimiento del futuro es como un regalo ya digo, si esto fuera como los garapos en Mario Kart DS y... 64 y todo esto... nooo, el B es frenar el A es acelerar también, por cierto, si no salía Wario necesito salir escopetado de este coche ya más pronto que tarde no, 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 es tuyo, todo tuyo que te den voy a ir poco a poco, tranquilo, relajado, sin prisa, pasa la puta lo que haya podré quedar tercero en un triste podium por lo menos peor levantar a Mario ¿con lugar? A ver, no caerme aquí, papá. Bueno, ya no va a poder explotar antes de que llegue a la meta, pero vale. ¿Por qué no? O sea, es que lo que más duele es que es un objeto que podía ser un objeto de verdad. Que te podían estar dando y sin embargo no. Sí, quiero salir. Voy a cambiar de coche. Voy a cambiar de coche. ¡Fuera! Con lo que mola el coche ese. A ver. Si vuelvo a entrar en la partida en la que estaba, ¿puedo? ¿Puedo? Tengo nada más que a cuatro conectados. Estarán todos en la misma carrera, ¿verdad? Supongo. Si vuelvo a entrar, ¿puedo? Bien. ¿Puedo cambiar de personaje? Eso es una idea. Es que me voy a coger al mío. Si es que es como ya tengo pillado el truco. Es que Wario o Waluigi son los mejores personajes de Nintendo, después de Yoshi, evidentemente. Tiene todo ese derrape los cojones. No te lo crees ni tú. Pero bueno, voy a cogerme Blue Falcon. Que paso esta OP de la hostia. No he podido unirme. Vaya, no sabía que te decían que no te podías unir de vez en cuando. Había solo nueve personas supuestas para la siguiente partida y me he salido yo. ¿Cómo se han metido cinco? ¿O cuatro? Y de repente no hay nadie. No, no hay nadie. Bueno, ¿qué más da? Ya entrará la gente. Miralo, de repente no hay nadie en la partida. Qué demonios. Y antes no me había dejado entrar. Ha tenido que cubrir algún problema de la conexión o alguna movida así. Me parece un poco extraño, pero vale. Todos los puntos con moto. Efectivamente. Mira, mira, mira. Mario lleva un coche. Vamos, que... Ya digo. Decían, decían... Con el Mario Kart 8 que las motos las iban a nerfear porque... No están total y absolutamente overpower. No están OP las motos. Para nada en absoluto en este juego. Las hicieron muy bien pensadas. No son totalmente injustas comparadas con los coches. Dijeron que las habían igualado las cosas. Ya lo veremos. En una situación real, ya lo veremos. Porque se han vuelto a poner las gilipolleces de empatillar. O sea, por culo. O sea, como si no hubieran hecho nada. No sé. Se tendrían que no... Que no se pudieran empatillar. O que no fueran... Tanta ventaja de empatillar con las motos. Porque eso es ridículo. No sé. El caso es que las motos aquí... Son lo más injusto del universo. Me tocan mucho la moral. Pero bueno. Si lo han igualado un poco no tengo problema. Y por... Y por un poco quiero decir totalmente. Yo no me cojo moto porque soy una persona con principios. Si te coges moto automáticamente eres una mala persona. Porque es que es ridículo. No, o sea. Además que no las sé manejar porque se manejan un poco distinto. La forma de derrapar y todas las movidas. Es mejor pero es distinto. Y como es distinto automáticamente ya es malo. O sea, los cambios son malos. Automáticamente las... Las personas somos animales de costumbre. Y todo el cambio... Es malo y tiene que ser visto como peligroso. Automáticamente. O sea, la velocidad que estaría teniendo es esto fuera de 150. Ah, roban el aseta. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ah... Dame tu por... Se que quieres dar por qué. Antes conseguía mucho mejor. Aaaaah. Cuarta posición. Le da una puta estrella. Y a mi me dan una mierda. Pues mira hombre. Hablando de todo un poco. Que os vaya andando. Uh. Algo útil Se ve mal estampado con tal Gira bien el puto coche Que putada Le estoy dando hacia la izquierda para quitarme la trayectoria de eso No, 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 no Cuatro, cinco personas Me como yo el cien por cien de los objetos Cómo funciona este, exactamente Esta giro, juro por dios que antes no lo sabía hacer ¿Sabes lo que tendría que volver? A ver Aunque ya lo he dicho mil veces Lo de hacer los derrapes bien, dándole a los lados Y que vuelva el snaking, o sea Que les den por culo a la gente que decía que el snaking no Solo hay que empatillar la puta moto para tener una ventaja injusta Los cojones Los cojones No, puta, pare Los botones equivocados Ay mía, por lo menos 8 jugadores para la siguiente carrera Algo normal Pero en serio, puta Más dos ¿Cómo se designora alguien en el chat? Por cierto, creo que no estoy logueado en el chat Lo cual es bueno En el chat de live stream, estoy viéndolo ahora A ver, creo que hay que darle al nombre de la persona Y te debe poner un ignore o algo así Si es en el chat No sé en qué otro sitio podría ser Yo me acuerdo en la época del ADS La gente, oh, el snaking es el demonio No, el snaking es habilidad Es saber derrapar Y lo han quitado, macho O sea Poco me gusta Poco me gusta Que Que quiten cosas Para poner Derrapes feísimos De tener que esperar Un número Determinado de segundos Para que el derrape se vuelva rojo Que gilipolleces eso Mira, cuantos derrapes rojos que había hecho en esa curva Y, habría hecho Hacia el mar de 64 Hacia el mar de 64 Voy a dejar esto para la siguiente vuelta Porque en esta es evidente que ya no voy a poder hacer nada ¡Piclo! ¡Ey! ¡Yahoo! ¡Vai! ¡Puede! ¡Ja, ja, ja! ¡Farga! 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 ¡Black! ¡Farga! ¡Quiero algún objeto! No he usado ningún objeto todavía en esta partida, ¿de verdad? Vamos a ver cuantas vueltas, ah no, si tres bananas Cuidado A ver cuantas vueltas puedo dar Si no se nos va a dar nada, bueno, un pole Si se puede llamar objeto Madre mía, no se como lo esquivar Peor sitio para que te lo encontré con estrella Yo recuerdo en esta partida en el 64 estado super bugueada Puedes hacer las vueltas de nada de tiempo Puedes hacerlo de través de las paredes Las cosas que tienen estas pantallas Porque las tienen que solucionar por tomar los bugs Una cosa que me gusta de esta partida Es que si te salías por el césped Te tiraban cocos para devolverte Los monos Pumalme salen los de rato Aunque casi ya se lo mejor Uuuu, banana Sube Bien, tres setas Que no, que me las voy a guardar No me van a dar tres setas en las tres primas posiciones Y necesito una al final Si quiero hacer algo Uuuu, nota mental No volver a hacer eso nunca Necesito practicar a este un montonaco He perdido muchísimo el toque Mal, mal, mal Fuera de aquí Bien Estamos mejorando las cosas Malas personas De verdad Venga ¿Cómo ha tardado tanto tiempo en reventar la bomba? ¿Cómo es posible? ¿Y quién cojones en las dos primas posiciones Tiene una bomba? Ya he denunciado a sus autoridades pertinentes Yo tenía que estar haciendo lo que el mono Yo tenía que haber hecho lo del mono Increíble La folla del personal Sí, bueno Vamos a tener justo lo necesario Para tocar los huevos ¿Cómo pueden tener una concha verde Y luego una bomba En la segunda posición? No Sea chetos Sin lugar a dudas Es que dure el tiempo justo Bueno, ¿cómo se va? Sí, lo va Uff Eh, la siguiente carga es en modo espejo Vaya mierda de modo Pero por lo menos ya va a ser más rápido Que Que 100 CC's Ah, que atarte de ellos Si tengo que botar La mola un montón Pero cinco personas De repente Se va todo el mundo Esta partida Creo que la volvieron a meter El de 13S, ¿verdad? Pues a mí no me Trae efectos tan Delante Eso Bueno, modo espejo Modo espejo es como todas las partidas de modo espejo Esta partida la he llevado una vez Cuando me la paseo Modo espejo En la historia Y ya Nunca más Modo espejo es que es Nunca más No me acostumbro Ay, es verdad Vi un atajo por ahí Que ya para empezar No he hecho O sea que bien Y ahora estoy cogiendo Las cuestas Por el lado contrario Al que las suelo coger Porque Estoy De modo espejo Un salto me Hace un salto Arrano consultado Quella Un turbo Seré un intento Piedra los objetos Si no Olvidan losинки Y A ver, estoy volviendo a hacer mal esto, lo cual es bueno también. No, 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 no. ¿Cómo le he podido comer las dos vueltas a los patinadores? Bien, esto va a ser bueno, y esta vez voy a ver si no puedo hacer el atajo. Voy a tirar el turbo por si acaso. Bien, estupendo, todo ha salido, todo ha salido como planeaba. Se ha hecho un turbo después de caer, no me puedo caer. A buenas horas me van cosas, voy a entrar volando a la meta, no porque no. Cuanta gente con moto, quiero decir, cuanta gente con moto. El honor se ha perdido, ya no hay honor. Las motos en las curvas se controlan muchísimo mejor con la mierda los derrapes. Después vuelven al... los coches... no sé, salen distinto de los derrapes. Lo cual, para empezar, el siguiente derrapes es peor. Quiero votar, no, quiero votar. Yo ya me cansé de votar, hace años que no voto. Absentismo... político y... Uh, que feo que es el de la fábrica de todas. Yo ya no voto, soy... yo me abstengo. Ah, es verdad, sí. Menos mal que han votado, han vuelto a votar catatas de Yoshi. Se me había olvidado que decía que le iba a votar, porque mola un montón. Y luego no la he votado. Menos mal que ha llegado a... ¡150cc! La velocidad, no me lo puedo creer. Mira, me voy pisando Weber. Y sin embargo, no lo he metido porque... se me olvida. La partida esta la hicieron mucho más grande desde las de ese, eh. Esta partida de reporte es más pequeña. No, gracias por no comerme... ¿Cuántos bilibala hay por la vida? Ah, pero creo que van a volver a meter la pañera de Yoshi, ¿verdad? En el Mario Kart DS, o sea... 8. Que ya se les... Estaba viendo mono con la concha roja, no te creas que no. Pero es que te querías que quieras, me voy a adelantarte. ¿Por qué tantos bilibala aquí? Que la gente se queda a posta. Decía uno que hacía eso. Que es... Ser un capullo en su máxima definición. Que es quedarse atrás a posta para coger objetos buenos. ¿Qué hay que decir? Hay que ser capullo. Mira, a mí sin embargo me dan los mejores objetos del mundo. Pero... Le ha afectado a todas las personas. Todas y cada uno de ellos se ha visto afectados por mi estúpido po... Que no hace nada. Me dan hasta puntos todavía. Tengo nada más que 6.000 y pico en este... Diego, ¿cómo volví a bajar a 5.000? Es que... ¿Borré los datos o alguna movida? Porque yo recuerdo que cuando jugaba esto tenía otra cuenta... No, bueno, yo... Lo primero es que he jugado de invitado. La mayoría de las veces. Que eso sí que es tocar los cojones un montón. Pero cuando ganas partidas de invitado... Es como... Estáis perdiendo todos puntos. Joderos. O sea... Yo no he ganado nada, pero vosotros habéis perdido. Y... ¿Qué iba a decir? Ya no me acuerdo. Juego. Ah, es jugar de invitados. Es lo mejor. ¡Ay! Tengo que agregar a la gente. Me salgo. En la siguiente... En esta me salgo y agrego a gente. Poner los códigos de amigo que os agrego a la gente. Como hay un minuto de lag, no se va a perder mucho. Ah, Barranco Championón no estaba mal. No, espérate un momento. Barranco... ¿Qué estoy diciendo? El fantasma me ha poseído. Barranco Championón es una de las peores partidas creadas por Satanás. El mismo... Esta partida es una mierda. Espero que no vuelva nunca más. No, en serio. ¿A quién le gusta esta partida? Volvió en Mario Kart 7. ¿Por qué? Sí. Se va a poder partida... De este juego. Sin lugar a dudas. Mira, qué seta dorada que no voy a poder utilizar. Hasta que no pase la escena esta. Voy a menos saltarme con el pecado fatal. Vamos a probar una cosa. Yo... Casi. Creo que eso se podía hacer. Pero creo que me tenía que haber tirado por la montaña. Creo que tenía que haber tocado la montaña o algo así. Me daba un empujón para arriba o alguna movida. Hay setas aquí. Anda, fijo. No lo sabía. Y qué bien saltado. ¿Te puedes creer que no sabía yo eso? Tampoco es que adelantes nada, pero... No me había dado cuenta nunca. Voy último. ¡Dale tres putas setas! Sé que me podías dar objetos buenos, pero... No. Tres setas. ¿Para qué más? Que ni siquiera... Ni siquiera estoy cerca. Tres setas. Mira. O sea, por lo menos es algo mejor. ¿Para qué? Que lo más se siente que me dañe. ¡Yolooo! No. Había alguna forma de hacerlo. Estoy seguro que se podía llegar ahí. Pero probablemente no con este coche. A lo mejor que tenga algún coche específico. Alguna moto. Será moto. Siempre es una moto. Y un turbo creo que ese salto se puede hacer. Eso estoy seguro. El salto se puede hacer. No recuerdo cómo. Había alguna forma de hacerlo. Va a volver. Va a volver. Voy a probarlo. Super último. Dando tres setas. Quiero volver a... ¡Mierda! Demasiado tiempo. Quiero volverlo a intentarlo ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dije yo Vale, fuera, 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 fuera Añadir a la gente Que si no se me vuelve a olvidar Añadir, gente Decirme los códigos porque No los tengo a simple vista Han desaparecido en el abismo del chat Para arriba A ver, vale, no Hay uno por ahí Podríamos hacer una sala Ah, mierda, se me ha vuelto a actualizar el chat Repetirme los códigos Que no le haya añadido todavía El chat se sigue bajando Eso lo hacía abajo, no me da tiempo nunca a escribirlo Cago en la Renfe 5 Bien Creo que ese es alguien Bien, sí, debería ¿Alguien más? ¿Alguien más? Le he vuelto a dar una lista de amigos Como va a tener que dar a añadir Efectivamente Ahí están Vamos a ver Estaremos a lo mejor Media hora más Media hora tal vez Sí, por ahí Media hora más Aproximamente Alguien más falta por añadir Creamos una sala personal Que no sé qué diferencia va a haber Supongo que podremos elegir más cosas O incluso crear un torneo Voy a crear sala Uniros a la sala Nunca jamás he creado una sala No sé qué opciones hay En lo de crear sala Si os digo la verdad Así que va a ser un descubrimiento No sé cómo suena la sala Imagino que la forma de unirse a la sala será Respondo preguntas que no me han hecho todavía Pero porque me lo imagino Lista de amigos Darle a la persona Y habrá que darle a unirse a la persona Digo yo Crear sala Eso estoy haciendo Pero ya digo Hay como un minuto Por lo menos entre lo que yo digo Y lo que oye la gente Así que esto es una comunicación Un poco A través del tiempo No es No es la forma más efectiva De comunicarse Bien Eh ¿Os deja entrar? Solo ha entrado una persona Antes había más gente No sé cuántos eran randoms Y cuántos eran gente Vale Ahí va otro Éramos cinco Por lo menos ¿No? ¿Qué más faltaba? ¿Qué más? Había Alguien más Vaya Ahora me están poniendo más códigos ¿Puedo? No Eh ¿Dos más? ¿Por qué no me han puesto el nombre? Ah Vale A ver Primero Puedo Voy a mirar las opciones Porque me han Ay Voy a tener que descrearla Es una putada Eh ¿Empezar partida Directamente pone en Grand Prix? O sea Pone Pone decir mensajes estúpidos Vale A ver Voy a descrearla Un momento Tengo que cerrar la sala Voy a añadir a la persona Que me ha añadido Y la vuelvo a crear Inmediatamente Cuando me veáis Que estoy añadiendo a la persona Intentar Mirar a ver Si he creado la sala de nuevo ¿Vale? Ya digo Minuto de retardo Va a haber un minuto de confusión ¿Por qué se ha descreado la sala? No lo sé Eh Es por eso Así que ahora Cuando me estáis oyendo esto Ya Clave de amigo No es válida He escrito un 5 En lugar de un 6 Ya lo he visto Que no punda el pánico Unidos a la sala Porque ya estará creada Ya estará creada O sea Ya estará creada Desde hace unos segundos Incluso Está Madre mía Ya hace un minuto Que estaba creada ya O más Volveros onir Volveros onir Que ya está creada de verdad Eh Intentamos hacer un Grand Prix O algo, ¿no? Que es un Grand Prix Mejor puntos Número de puntos Todavía más injusto Cuando los objetos Te alían parda Y pierdes puntos Porque los puntos Es la clave Del universo Eh Cuánto tiempo ha pasado Definitivamente Vamos a hacer un Grand Prix Y si luego Si alguien Eh No entra en este Grand Prix Hacemos otro Pero antes había Una o dos personas más No he apagado el micrófono Bien No lo he apagado Estupendo Antes había Por lo menos una persona más seguro Esperamos un momentito Y si no Ahí están Creo que deben estar jugando La misma consola Creo que estamos Todos los que estábamos Espero Si alguien no ha podido entrar La siguiente Si da tiempo Espero que dé tiempo Yo voy a hacer Grand Prix Quien tenga algo que decir Eh Ya no Podemos hacer nada Así que Eso pasa Eh Voy a coger Madre mía Voy a coger a Funky Kong Con la moto Pero es que entonces Tendría que Tendría que Cortarme algún miembro después Porque He faltado Abonado Así que No lo voy a hacer Voy a volver a ser Mini Capitán Falcon En el Blue Falcon Se puede elegir partida O esto va random Nunca Nunca he probado El modo crear sal Propia Nunca jamás Eh Random Pues soy hardcore ¿Cuántas carreras son? ¿Cuatro carreras? Supongo que serán cuatro carreras ¿No? Sería lo normal Un Grand Prix A lo mejor se pueden customizar No he visto Dónde poner las opciones Cosa que Me gustaría La verdad Poder elegir Las cosas de elegir Playa Saiyai En serio ¿Quién vota Playa Saiyai? Nadie Nadie vota Playa Saiyai A la gente que no he podido añadir La añadiré ahora después 100cc Es un momento ¿Por qué no he podido elegir 150? ¿Qué clase de opciones Del palo son estas? Espero que en el Mario Karocha Hayamos opciones Los interrápios profesionales Sin salirme al agua Nada en absoluto Estaba esperando Ya que me dieran la Un momento El rayos No, si Iba a preguntar Te lo juro Iba a preguntar El rayos Sale en las partidas normales Que no sean creadas De la gente Por eso ¡Toy mi ajos! Porque nunca me sale a mí Siempre que sale A todo el mundo Que no soy yo Y sin embargo Sí que he sido víctima Del rayo O sea No sé ni para qué Ni para qué Iba a preguntar eso Tengo que coger El pago Algún día de estos Algún mes de estos Los mejores objetos A este lado Del Missy City Están siendo Súper efectivos Estupendo Estupendo Oh mira Por lo menos He aplastado un Mario Hacer derrapes rojos En esta partida Es inútil No se lo he intentado antes Y así es como coger los objetos Normalmente Mira cuánta gente Con objetos Que no podrían ser De alguna utilidad Que injusto la persona que se haya comido la bomba La verdad Casi algo final Toca huevos Pero no fue suficiente Podría haber sido peor Ah eran siete personas Alguien ha No había visto el séptimo Vale Ahora cualquier partida Que no sea esa Podría traerme el orgullo Y votar Que demonios Estadio Waluigi Nunca sale Estadio Waluigi Añadiré cuando acabe el torneo El torneo es importante Ahora solo hay seis personas Alguien se ha desconectado Estaba seguro Que solo había visto seis personas En la partida Ya decía yo ¿En serio? ¿Vas a ser ese tío? ¿Vas a ser el tío Que bota siempre la misma puta partida Aunque ya haya salido? ¿De verdad? ¿De verdad? Bueno pues yo voy a ser el capullo Que se va a esperar Para coger el último objeto Y tocar los huevos Mira ¡Guau! ¿Qué capullo soy? No Yo soy más capullo Gracias Me gustaría ser el último capullo Un poquito más adelante Pero no va a poder ser Ha debido quemar el motor Me gustaría que afecte al resto de gente Pero no me voy a quejar Que capullo somos todos Mira voy segundo Sin ningún esfuerzo Mira por lo menos vuelvo a ir último Ah ya no voy último Quiero ir último otra vez Pero bueno Quiero más objetos toca pelotas Pero ahora de verdad Que toca las pelotas Una estrella Una seta grande Alguna cosa que de verdad La tuvo Gracias Adiós ¡Oh! Puede que no he dado cangrejo Pero vale Me voy a creer Si me das algo No Espeje tan No me gusta Me estoy equivocando Como Para practicar O sea Para practicar Es decir Para ver que funcionaba La captura Y todo esto de vídeo Ayer Utilice el mando de Wii Estoy dándole la cruzeta Hacia arriba En el mando de control Para dejar de derrotar Los objetos Lo cual está siendo Súper contraproducente Ya no puedo quitar la costumbre No se lo puede No me lo puedo Quiero algún objeto Y si ya vuelvo a las andadas Otra vez en medio ¿Cuántas conchas azules salen? Madre mía Hasta que no me pongo Hasta que no me voy a poner yo delante No voy a salir una puta concha azul O sea Cheto Sin duda Paso de votar Votar no sirve para nada Como has comprobado No O sea Vuelves a votar Playa Saiga Y vuelves a salir Playa Saiga Y te baneo O sea Me toca los cojones Ya Esto no es normal Menos mal Menos mal Has tenido suerte Pero No se puede ser No se puede ser tan capullo Y despertarse por las mañanas ¿Cómo puedes mirarte al espejo? Gracias Chicos Ahora voy a coger objetos de mierda Vamos a ver No está mal No está mal No está mal Vamos a ver Vamos a ver Si puedo perder mi estrella Inútilmente Joder Dios ¿Por qué todo el mundo es más pesado que yo? Vale Pues nada No he podido Todo el mundo muere Me he cansado Quiero algún objeto Bebé Mario No No Era Mario de verdad Vale Me he flipado Pero digo Bebé Mario no puede pesar más que yo No puede echarme de la carretera tan fácil Uff Qué buen sitio Para no darle a nadie No 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 Chicos No 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 Digo Menos mal O sea Me están avasallando Me están pegando todo el mundo Alguien se tiene que llevar El objeto Esto ya no puede ser Toma Soy un rebelde sin causa No subo a las barandillas Nada más que estén dándose todo el rato Voy a dejar que Daisy se siga yendo con toda la paz del mundo Que nadie Que nadie intente correr un poquito Vamos a Vamos a jodernos mutuamente Cuánto Cuántos Conchas azules Todas las conchas azules Mirad Estamos todos aquí Y el otro El otro está en su casa Tranquilamente Haciendo sus cosas No tenía que haber hecho eso Sin embargo lo ha hecho Vamos a dejar de pelearnos Ayapaz Pensaba que era una seta Estaba seguro de que era una seta Ah por culo Todo el mundo lo ha hecho No me sirve para nada Pero voy a volver a subir A la barandilla La barandilla me llama A esta no Que siempre va a recorrer Muerte es de arriba No concha Así no llegamos a ninguna parte Quería que siguiera recto Y luego hacia el lado Pero bueno Siento un método No es difícil yo Para cuestionarlo Ya está el típico tonto Quiero pasar a la tercera posición No me dejas con tus tres conchas Yo tengo falta de objetos Tampoco Pues nada Aquí me quedo Estaba mirando al mapa Follen O sea que no voy por mi sitio Me ven Gente con objetos Es igual a mejor Que gente sin objetos ¿Quién lo iba a decir? Tengo que dejar de pasar Aposta por los tíos Sin un puto objeto Me está costando Me está costando La clasificación Creo que también Para las mierdas que me dan No sé yo Pero si se pierde tanto Que a la gente le dan Cosas Que hacen cosas Aleatorio Porque un momento ¿Cuántas partidas llevamos? ¿Han sido cuatro ya? ¿Esto Termina en algún momento? Creo que hemos jugado ya cuatro partidas Si después de esta veo que no termina Lo intento terminar yo De alguna manera Ah mira Con línea de cuba Por Dios Partidas que no están mal Que la gente no vota Si es la que yo creo que sí está Esta no estaba mal Vaya Fíjate tú Que la gente que va primero Son dos capullos en moto ¡Qué diva! ¡Tío! El cartel más sexy de la historia Totalmente Ah mira También lo trajo yo sin moto ¿Por qué pensaba que tenía Sonora y yo Para hacer un coche de dosis? ¡Qué bien! He hecho la curva Por favor Estoy orgullosísimo Tiene que haber alguna forma De cambiar La configuración Del modo Sala privada ¿No? Porque yo no he visto Ni la opción De desactivar ciertos objetos Ni cambiar Para que sea 150 FPS Ni nada Por el estilo Yo juro de la que son Es que debería haber No hay lag ¡Uuuh! Una concha azul Madre mía Que yo no lo he visto De estar bien Espera, espera, espera Toma No quería ir a por él Toma, tojo No sé cómo sufrir Mira eso A ver, pues hombre Falta educación Porque todo el mundo Lleva plátanos Que a mí por no darme No me dan ni plátanos A ver ¿Qué es el objeto este? No, vale Mira, un plátano Lo acabo de malgastar Por aula Se nos pasa Y por spam El botón También Nada, es que solo Tengo que empatillar Y ya está No, tíralo para adelante Ahora que es totalmente No, no, no Tíralo para adelante No Espera, espera Toma Joder Esa concha azul Me ha venido muy bien Todas conchas de una misma partida ¿Qué estás echando? Antes no salía ni una nena ¿Por qué? ¿Por qué he soltado? No, 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 no De alguna forma Ahora El lag Seguro que me ha hecho llegar Segundo Que eso siempre engaña Muchísimo Y Toma No Entonces esta era la que valía ¿No? Esta El que hacía esta Se llevaba todo El que hacía esta Ganaba ¿No? Habíamos quedado en eso Definitivamente Ah, son cuatro No, o sea Esta era la cuarta carrera Bien El único tonto Sin moto En el podio Uuuu 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 Voy a añadir a la gente Así que Vamos por culo a sala No, lista Amigos No 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 me sé manejar Por los menús Códigos De gente De códigos De gente De códigos Los códigos de amigos Ponerlos otra vez Porque Han desaparecido Hacia arriba La gente que estaba diciendo Que les añadiera Y si intento Echar para arriba Para verlos Van a desaparecer otra vez Porque el chat Se me echa para abajo Directamente Dentro de un minuto Tal vez La gente empiece a hacer eso Así que Iré viendo A ver a quien puedo Añadir Existe Existe Alguien más Ay Tendríamos que hacer Modo batalla O alguna cosa Eh Descreado Esto es Hace un minuto Hace un minuto Código Creo que es el que acabo De añadir No estoy seguro Me suena ¿Por qué tengo Un código rosa? Ah Se ve cuando alguien Crea una sala Pero tal vez La voy a crear yo Para que le aparezca A la gente ¿Algún código más? No Creo que será el único Creo que será el único Que salía antes Creo que es el único Código que Crear sala La voy a crear yo Para que Supongo que Lo de la cosa rosa No sabía que aparecía Una alerta rosa Mira no está mal Ya digo Dentro de lo que cabe No está mal ¿Hay alguna Forma De cambiar Las puñeteras opciones? En En ¿Hay algo que no he hecho? ¿Tenía que haber cambiado Alguna otra cosa? No sé Voy a mirar a ver si ahora En la sala Me deja crear alguna cosa distinta Porque lo de los 100 CC Es No creo que sea por lag ¿Será por lag? No sé Pero ya digo Opciones No estaría mal No estaría mal Ya digo Se agradecería Aquí tengo un montón De mensajes Utilizaré el We will Esto porque Es siquiera una opción A correr en kart Que os quede claro Aquí es para decir Que elijan la partida Que sea Pero Esto no Esto O sea ¿Hay alguna opción? A lo mejor Estos son opciones Camufladas ¿Puedo decir Jugar 150 CC No? No ¿A cuántos estamos? Estoy Uno, dos Tres Seis Siete ¿Solmos lo mismo de antes? Sí, no O sea El nuevo se ha unido A ver Voy a darle A empezar partida Ah no Mira Se ha unido justo Ya estamos ocho O sea Que más No espera Se puede hasta doce Ahora en este juego Voy a esperar Voy a esperar Un minuto Literalmente Un minuto Para que Si os tenéis que unir Os unáis Creo que ya no hay nadie más Que se tenga que unir ¿No? Voy a darle a empezar Ahora Vamos a En lugar de Grand Prix Ponemos otra cosa Pero es que No, en serio O sea Botón de opciones ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo elegir? ¿Carrera de monedas? ¿Qué es? Si quiera ¿Probamos carrera de monedas? Luego puedo Voy a probar No, un momento Carrera de monedas Es el modo Batalla con monedas ¿Verdad? Era una cosa nueva Del Mario Kart Esto es una tontería Grand Prix en equipo Batalla de globos Podéis decir En las cosas esas Dentro de un minuto En los mensajes Podéis decir Grand Prix en equipo Grand Prix Batalla de globos Grand Prix en equipo Si quiero una opción De decirlo en los comentarios Es que carrera de monedas Es un poco fea Pero no, no lo queréis Decir, a ver En Gran Prix o batalla Mira, como batalla Supongo que será Una cada Voy a poner batalla Y luego decísos En los mensajes Lo que queráis Voy a poner batalla de globos Y... Lo del segundo Traje Ah, qué demonios ¿Quién pretende engañar? Espera tu momento ¿Qué es esto? ¿Sabes que se puede coger coche estándar? Vaya mierda Bueno Sí Porque no soy No soy tan capullo Solamente Puede ser que me espere al principio Para coger objetos Pero Ya nada más Voy a poner batalla Luego decir si Ah, un momento ¿Esto va por equipos? Ah, bueno Pensaba que era individual Aleatorio Tal vez deberíamos mostrar las pantallas Que le den Aleatorio ¿Por qué no han vuelto a poner? Ay Dios ¿Cómo se llamaba la partida? ¿Estadio bloque? O algo así Hay una partida de en 264 Que siempre vuelven a poner En todos los Puede de los Mario Kart Pero hay otra que nunca ponen Que eran como tres pisos No, un montón Soy azul Muelle delfino No recuerdo esta partida Supongo que se era buena La verdad que soy Wario No recuerdo Madre mía He debido a jugar al modo este ¿Dos veces? No me acuerdo De los mapas del modo este He cogido todos los objetos Cosas que como siempre hago Todos los objetos son míos Otra vez Voy a seguir tratando Un círculo A ver si eventualmente me muero Bien Buen trabajo Buen trabajo No, todo es a por mí No, que ya está feo Creo que la estrategia De dar vueltas en la función El agua Imagino que será mala A ver algo con sin querer No, no Caca Caca Sí, perdón Tengo todo el control del mundo Eh, vamos ganando De alguna forma No, gracias a mí Porque casi me muero Por un puto placa Me quedaría en el suelo Mientras no muera Se da una victoria Pero también siga Chocando contra mis aliados Eh, esto Hola No sé Hace No he jugado nada A este modo Esta zona no la había visto nunca Aunque sea totalmente igual Que la de abajo Si os digo la verdad Ahí mismo No se nota nada 12-2 Eso debe significar otra cosa Antes tenía más puntos A ver, he perdido Y ahora Me restan un punto Pero respawneo He estado teniendo cuidado Para nada He estado teniendo cuidado He estado teniendo cuidado Para nada Mira que solo estoy Ah, por eso han bajado De puntos los rojos Ya decía yo Está siendo todo gracias a mí O sea No quiero ser modesto Es un trabajo de equipo Pero definitivamente Es evidente Quien está contribuyendo más Y efectivamente soy yo Con mi punto solitario Casi me caigo del mapa Para beneficio del equipo Estoy participando muchísimo Yo voy hacia mi rollo No tengo problemas Tengo una concha roja ¿Cómo podemos conseguir Efastearla para que no hagan nada? La concha roja Un momento Esto se inunda Diego Ven Yuuu Te ha suciado tú Yo no tenía nada que ver ¿No me ha contado el punto? Ande Esta es la porra Yuuu Mejor del mundo Literalmente O sea Está claro Está claro O sea Ah Quiero Hemos ganado Gracias a mí Gracias a mí Ha sido gracias a mí Todo Todo gracias a mí No quiero ser modesto Pero es que Hay que admitirlo Gracias a mí Lo he hecho perfecto O sea Era todo parte de mi plan Todo parte de mi plan Mi sola presencia Los alejaba de mí Y hacía que el resto de gente Se llevara puntos Pero era todo parte Del plan maestro Aleatorio Espero que no salga la misma partida Por ver las otras y tal No está mal el modo este Aunque no sabía Ah dios Estadio Funky De esa partida sí que me acuerdo Del resto no Pero Estadio Funky De la única Bueno Y de la Nintendo 64 Evidentemente Pero yo creo que El de Mario Sunset No lo había jugado todavía Es un ridículo Plaza cúbica ¿Esta será la otra De la Nintendo 64 Que siempre meten? ¿La de los cuatro cuadrados? ¿O esta es la nueva De esta La nueva De este Esta es la nueva De este juego Ah no me gusta mucho Quisieron hacer Como el del mapa De la Nintendo 64 Que siempre meten Pero un poco distinto Han cambiado Los equipos O son los mismos Diego sigue Estando en el equipo Ah está invencible Qué lastima Aquí no hay nadie Perdón 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 Muertes del aire Ah no ha girado ¿Dónde se ha ido El Funky Kong? Bueno Perdón Perdón Aparta Tranquilo Esta partida Lo malo es que Tiene demasiado Fútbol La gente Se va por Otros sitios No No sé mirar El mapa No se mirar Salía Uuuuh, qué buena clara... casi Creo que me está siguiendo bastante gente ¡Hola! ¡No! ¡Pero hombre! ¡Aaah! No vale. Se me tiene que gastar justo. Pero bueno, ¿cómo podemos tener los objetos más chetos? ¡Plátano! En el modo batalla creo que los plátanos son los más peligrosos. Bueno, pero las contratojas, tal vez. Estoy contribuyendo a mi equipo esta vez. Y aunque me haya comido ese plátano, que tal vez hubiera jodido a alguien, tengo un objeto. ¿Este objeto por qué está siquiera en el modo batallar? Lo de la tinta que nunca jamás le ha impedido la visibilidad a nadie. Nunca. ¡Muertes de arriba! ¡Vuelve! Solo quiero hablar. El ángulo. ¡Buah! No me tengo que acercar a ese tío. Y haré eso tanto lo contrario. Pues desde arriba he tenido muchísima joya, eso no lo tenía que ver, tenía la perfección de las conchas y sin embargo... ¡Hola! ¡Me cago en la cámara! ¡Casi! ¡Casi! Bueno hemos ganado igualmente, hemos ganado y esta vez he hecho más de un... ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahora, sin embargo, ha sido gracias al equipo. ¡Ah, no! ¡También son...! ¡Yuu! ¡Hemos ganado! Ha sido más o menos gracias a mí, pero no del todo, pero en realidad sí. Pero no, pero sí. Sabemos que sí. Bien, no está mal, pero el último mapa es que no me gusta. Hay demasiados cruces y recovecos. Ese mapa de todas formas no es gran cosa. Vamos a poner un Grand Prix. ¿Hacemos Grand Prix por equipos? Aunque no valga para el Grand Prix por equipos. Porque es súper todo random. Grand Prix en equipo. ¡Qué demonios! Para terminar, para jugar un poco. A ver, probablemente va a ser... Tentador. No te voy a mentir, es tentador, pero Wario no, esta vez no. Voy a cogerme a ellos y que para eso es el que más mola. Podría cogerme cualquiera de estas cosas, pero ya digo, no. No me va a ocurrir. Voy a coger Fórmula 1, que no he manejado nunca, creo. ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Al fin y al cabo, si pierdo ahora, es culpa del equipo, no mía. Así que, todo en tajas. Por lo menos, la mitad de los objetos no van a ir a mí siempre. Bueno, sí, la mitad de ellos sí, pero la otra mitad no. Por lo menos solo la mitad, no el 100%. Lo cual es una ventaja. Un intento, un intento, luego ya desisto. No, no, no. Recuerdo que el coche este se ha manejado súper raro. No era muy, no era muy ligero. Castillo de Gusor 3, no me voy a quejar tampoco. ¿Cómo se maneja esto? No gira mal, no gira mal. Le cuesta salir del derrape, pero no gira mal. No sé cómo es nada de ese objeto, pero voy a ser ligado. ¡Corre! Yo es porque voy a hacer de frontera. Me voy a comer los objetos que vengan hacia los locos primeros. Y ya está, lo que digo. No, no, ese objeto no, no. Caca, caca. Llego. Llego. Llego último chicos, no os preocupéis. Porque... Mirad lo que puedo hacer, eso nos valdrá. Nos valdrá para mucho. Voy a hacerme caso. Me han adelantado todos. Puede ser, pero Edwin ha dado la bandilla. Es una victoria para el equipo, ¿no? Algún punto nos tienen que dar. Puntos de estilo, algo. Es como funcionan los campeonatos esto, ¿no? Haciendo el imbécil. Y puede que haya empujado a un aliado fuera de la pantalla. A la lava. ¿Cómo me han quitado los tres... Las tres conchas? ¿Qué ha pasado? Me siento desnudo de repente. A ver. Necesitamos estar ahí delante y no aquí atrás. No está de mejor ayuda. No, no me le gusta el coche este. Para verlo coge totalmente al azar. Y no recordar cómo se manejaba. No está mal, no está mal. ¡Mierda! El primero se ha liado. A ver. Por dios, llévate a alguien por delante. No, así no. Llevándotelo. No te puedo hacer daño con esto, ¿verdad? A ver si le diera la concha roja. Pero ya digo. No va a ocurrir. Son mis pares. ¿Por qué me faltan...? ¿Por qué me faltan...? ¿Hola? Hay gente detrás. Voy a hacer del guardaespaldas hace un rato. Que no nos sirve de nada si no vamos primero, por cierto. Como idea. Esto es una levadad, pero ahí la dejo. Vamos a quitar las... ¡Ah! ¿Por qué le tiran a este sitio? No voy a poder brindar. Es demasiado importante. Soy el hombre con la misión. A mí se me cojo un platano de mierda. Y meternos por el culo, porque es poco voy a poder hacer con él. Por lo más tenemos segunda y tercera posición. No parece que nos vayan a adelantar. ¿Nos falta uno en el equipo? ¿Me lo parecen? ¿Somos uno menos? No se ve. Madre mía. Esa concha ha venido en todo el momento. Esa no es la liga. Ah no, mira. Está ahí entre medias el que nos falta. Espero que haya adelantado Funky Kong, porque entonces hemos conseguido buenas posiciones. Fórmula 1 no está mal. No está mal. No me voy a quejar. Ah mierda. Tenemos la última posición también. Eso es malo. El total es menor. Bah. Bueno. Da igual. No pasa nada. Vamos a tranquilizarnos y votar aleatorio otra vez. A ver lo que salga. Y luego echarle la culpa a la partida que salga a ser posible. Bueno. La clave es votar aleatorio. Y que cuando salga una partida. Da igual la que sea. Cuando la pierdas. Decir que es que justo esta partida se te va mal. O sea. Voto aleatorio porque se me van bien todas. Pero a la vez. Justo esa. Justo esa no. Y... Y ha sido el azar. El que... Nos falta uno. Nos falta uno. Ya decía yo. Eh... Pues... Juez. Yo... Me parece que... Hay Tongo aquí. Bastante. ¡Oh, mierda! ¿Cómo no había salido esta partida todavía? Con lo que mola. Y lo que no me voy a acordar de hacer el atajo. Y fracasar cada vez que lo intente. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos... ¡Uy! No he muerto. Todavía. ¿Se te ha tirado una estrella? Me voy a ser liado. No. Pensaba que había hecho mayor giro. Sin embargo, no. No lo puedo creer. No. Estoy haciendo cosas. Mira a mi mamá. Corre. Corre. Daisy en moto. Por mucha moto que tengas. Vamos a hacer una tregua. Somos aliados. O sea... No. 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 No tienes por qué caerme bien. Pero somos aliados. Nos guste o no. No me tires plátanos. Que eso está oceo. No me lo podía ver el camino. Pero... Pero lo tenemos. Madre mía. Dame rebufo. Dame rebufo. No. Que vayas loca de las coles. Pues no se me... No. Vale. No voy a decir... No. No. Que os mando cruel. Digo... No se me está dando mal esta partida. Y en la última vuelta... Evidentemente... No puede ser otra forma. Tenemos la primera posición. Pero... La segunda y la tercera nos la han quitado. Y por no os quiero decir... Me... Pero... Nos... Esta partida tiene que ser más de tres vueltas. Oye, venga, hombre. Me estás tomando el pelo. Gracias, objeto, por no salir cuando te... Bien. Creo que de todas formas... No he sido penúltimo ni último, ¿no? No. Casi. Puta mierda. Estaba subiendo todo el rato. No nos suman puntos extra. Por... Nos han tenido que sumar puntos extra. Por... Somos uno menos. ¿Qué cojones es esto? Random. Estaba... La tenía ahí. Y en la última vuelta... No. No me ha derrapado bien. Y he tomado la última culpa como el culo. Como el ojete. Ojete. Estupendo. Praderamumu. Nadie ha votado Praderamumu nunca. Demasiado cutre. Vamos. Tercera carrera. Vale. 100cc. Tendría que ser 150. ¿Por qué no? ¿Y por qué no se pueden decidir los equipos de antemano o nada por el estilo? Que loco. Buah. Que derrapé. Ese tipo lo tira. O no. Que va. Ya. Pues ir pa'lante. Si al fin y al cabo... Me da igual. No me importa la carrera. A ver, ¿puedo atropellar algún estúpido? No, 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 no. Vale, a mí me lo he atropellado tres veces con la misma bala, de alguna forma, podemos. De la espesura, limpio, sí. Un momento, me he cogido. ¿Qué está pasando? Oye, quiero mi objeto. Ese objeto, probablemente, o ese. El juego no me da los objetos ya siquiera. Ridículo. No te mates dando ni una estrellita, eh. No voy a quejar porque las tretas aquí son inútiles, pero... Esto ya. Vale, me gusta. Encima de que se va a hacer pequeño, eh. Se va a hacer pequeño... Tocando lo voy a comprar aquí antes. ¿Por qué mis... Mis caparazones van a los peores sitios y llegan con super lag? ¿Pero le dan a la gente super tarde? Nada, eh. Estamos... hemos quedado por medio todos. Ay, mierda. Tengo uno delante rojo. Va a estar ahí, 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 ahí. Quiero decir que ni de coña, pero... Ahí, ahí. Creo que nos dan algún multiplicador, por ser uno menos en el equipo. Tendría sentido. Tienen que ajustarlo de alguna forma los resultados, si no sería muy injusto. Y llevamos poca diferencia, o sea que no puede ser de otra manera. Ah, mira. Cumbre Donkey Kong. Tenía que salir al final. Vale. Esta ya es la última, por cierto. La última del todo, del todo. La semana que viene seguramente también podemos volver a hacer esto. El próximo domingo, quiero decir. Porque seguramente hay gente que no se haya enterado este domingo. Pero tendremos un día un poco rojo a hacer. Míralo. O sea, la gente se queda parada. Nada más que toca, para tocar los huevos al principio. Estamos utilizando la técnica toca huevos. ¡Bien! ¡Bien! De alguna forma... Mi desprecio absoluto por la nube ha hecho que se desvanezca. Ya sé que ha sido porque estaba en el cañón todavía, técnicamente. Pero no hace falta... No hace falta... No hace falta que... No hace falta que... No hace falta que... No hace falta que se desvanezca. No me preguéis. No me preguéis. Ya sé que voy a intentar el... He hecho el salto que no es bien. Así que voy a intentar hacer el atajo. Por lo visto, ha salido muy bien el atajo, por lo que veo ahí delante. Ha habido resultados excelentes. Eso todo va a parte de nuestro equipo. Este equipo es alfa. ¿Cómo? ¿Por qué siento que como a los... Estúpidos patinadores? Nunca me los comía. Vale, a ver... Este objeto es bueno. ¡Uh! Este objeto es bueno. Estupendo, madre mía. Las físicas han dejado de funcionar por un momento. Tengo alguien detrás con... Seta gigante. Cuesta que no es por culo. Bien, no estamos patinadores aquí. Un milagro. No están esperando a posta. ¿De dónde habéis salido todos vosotros? Pues aquí vamos a adelantar. Bueno... Una concha azul, azul, azul... ¡Uh! Azul. No, no va... Nunca jamás va a ocurrir. Pues esta posición me dan objetos tan malos. Bueno, les voy a intentar otra vez. ¡Algo mejor! Bien. No ha servido nada literalmente en este sitio, pero ya. Ya ya estamos. ¡Uh! Tranquilo. Una mona. ¡Tira, tira eso! Alguien me piensa dejar algún objeto. ¡Dios! Le he dado a hacer el salto toda la vez y no lo ha hecho. Mira, por cuarto. Que están todos los ratos delante, básicamente. Estupendo. No he hecho ninguno de los saltos del final bien. Ni objetos ni nada. He quedado el primero de mi... No, 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 no. Estaban delante... Estaban delante... Estaban delante... Estaban delante mío los azules. ¿O lo estoy flipando? Había lag de la hostia. En esta partida ni nos hemos llevado puntos. Como si no hubiera pasado. Vale. Bueno, vamos a cortar ya. Mensajes... ¿Dónde está el mensaje del infierno? Todos los que utilizan motos, ¿no? Soy el mejor, definitivamente. Es el mensaje. No le he dado a la B. Ni siquiera he dicho el mensaje. Pero lo importante es que... Pues la sala es mía. Y me voy a mi casa. Así que... Que os den. Vale. Vamos a cortar aquí. A ver si para el próximo día hay más gente. Con más gente, pues... Más entretenido. Y así... Así... Pasa un poco más desapercibido. Si queréis ser el típico... Que nada más que utiliza motos en todo momento. Sin perdón de Dios, pues... A lo mejor con más gente no se nota tanto. Pero... Con nada más que 8, pues es más descarado. Así que... Para la semana que viene, si queréis... Semana que viene siendo el día... 11. Domingo 11 de mayo. 11 de mayo. Porque el 20 de mayo... El online de la Wii se acaba para siempre. El apocalipsis... Del online. Y... Ya no va a ser posible. Siquiera. ¿Vale? Entonces... Tal vez... Tal vez... El 11 de mayo... Pues queréis... A lo mejor... Pasaros a... A jugar al Mario Kart... Al Mario Kart Wii. Al online de la Wii. Mientras el tiempo que le quede. Ya digo. Nintendo y sus cosicas. Sus cosicas... Querer que la gente se compre la Wii U, claro. Evidentemente... No tiene más. O sea... Super barrio bajero. Como ya digo. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Si tenéis la Wii todavía y queréis... Participar. ¿Queréis jugar? Voy a echar alguna partida. El... El próximo... El próximo domingo. Día 11 de mayo. Ya digo. No... Luego no estéis... Queriendo añadir a la gente los códigos de amigos. Después del 20 de mayo. Porque no se va a poder. Y me lo estoy imaginando ya la gente. ¡Añádeme! Yo que sé. En 2015 por lo menos. O alguna movida. Es que... Lo peor es que... Es que va a ser... Es que va a pasar. Pero bueno. El... 11 de mayo. Nos vemos. Yo corto ya. De verdad. Y esta vez es de verdad. En serio. De verdad. Y estoy cortando ya. He cortado. Acabo de cortar. Nos vemos la semana que viene.